Así que vamos a relacionar a los combates. A ver, quiero dejar claro, de verdad, no soy boxeador profesional, yo he visto mucho boxeo en mi vida, y más o menos sé interpretar un poco quién, a mi parecer, te va a dar mi opinión de qué ha ganado o qué ha dejado de ganar. No voy a desmerecer a nadie, obviamente, todo el mundo son valientes héroes que se han subido ahí, han hecho un trabajo que seguramente no haya sido ni siquiera el que tenían pensado en la cabeza porque cambian mucho las cosas. Cosas ahí arriba, como fue el caso de Ampeter seguramente. ¿Queréis que os diga? Voy a deciros un poco mi perspectiva de estando ahí en persona en lo que yo vi. Tampoco vi mucho, me faltaron muchas cosas. Por ejemplo, os digo, esta es mi opinión, ¿vale? Y os lo digo, estoy errado seguro porque no he podido ver todo porque, os lo juro, ha sido casi imposible de ver. Había una cosa sobrelevada y mucha gente alrededor y era imposible ver los golpes bien. Entonces, bajo lo que yo vi, yo vi que había ganado Abraham Mateo. La de Rivers, México, y Rivers España, bajo mi percepción, yo creí que había ganado Rivers España. El de Luzu Fernan, también vi que ganó Luzu. Aún así, el de Abraham Mateo y el de Rivers, tuve un poquito de dudas, sobre todo un round de Rivers México que lo ganó, pero muy por encima, ¿eh? Es que os quiero que os quiero que sepáis una cosa. ¿Cómo decirlo? Esto no es como un combate profesional que haya una puntuación profesional. Aquí le tienen que dar el combate a uno y aquí es donde viene el problema, yo creo. Aquí es donde radica el problema. Yo creo que lo que tienen que hacer es poner empates si los hay. No hay un nulo, no hay, ¿sabes? No hay una opción de decir, habéis quedado los dos igual. No hay una opción de esto. Y yo creo que debería haberlo, tío. Ya sé que es aburrido empatar, chicos, pero ¿no veis la que se monta, joder? ¿No veis la que se monta? No sé, pregunto, o sea, no sé. O un round más, a lo mejor. Sí, un round más, a lo mejor. Hago así, sí, eso lo veo bien. Un round más de desequilibrio, un poco. Yo, repito, no soy profesor profesional, no me quiero hacer aquí el chulo ni nada. Yo voy a hablar en función de lo que yo he visto de boxeo y lo que yo más o menos entiendo cuando veo los golpes y puntuar un poco juntos, ¿vale? Por favor, déjame en paz, tío. Déjame disfrutar de lo que tú puedes disfrutar en tu casa sin que nadie te juzgue, de verdad, por favor. Aquí está la movie. Vamos a ver el primer combate. Vale, 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 vale. Vamos allá. Fijaos, ¿eh? Fijaos ya la compostura de ambos. ¿Sabéis por qué ganó para mí Abraham? Estaba mucho más fijado esperando a que Ampeter entrase. Ampeter tenía muy buenas esquivas, ¿eh? Muy bien de esquivas, Ampeter. Ya se le vio en los vídeos también, ¿eh? Es lo que tenía que trabajar. Pero lo ha hecho muy bien a Abraham porque creo que han trabajado ese rollo. Porque Ampeter era muy explosivo, pero no era muy de entrar. O sea, era muy explosivo. Pa, pa, para atrás, adelante. Y él muy cerrado esperando los golpes. Y al momento que tal, pa, ¿sabes? Contragolpeaba. Sí, no, sí. En este Ampeter contra Abraham, Mateo. Un poquito. Prácticamente no se escucha nada, ¿eh? Que ya se está... Se han acabado el tema récord. Esto es típico tanteo para distancias, normal. Que están las hostilidades en el ring. Es a lo que hemos venido. Fundamentalmente este gran espectáculo. Pero a ver a dos... Son muy común. Boxeadores ahí intentándolo todo. ¿Veis qué firme está él? Vale, muy bien. Hasta... Se nota que Abraham... Bajo mi punto de vista. Se nota que ha hecho... Ha hecho candela, ¿eh? Porque, fijaos... Boxeadores ahí intentándolo... Qué sereno está y cómo sabe que no le va a pasar nada aquí. ¿Veis qué sereno está? Muy fijado. Es el que tiene un poquito la iniciativa en estos primeros compases del árbitro. Él está mucho más fijado. Mejor guardia bajo mi punto de vista. Preparado para comenzar esta gala a Ibai que va a pasar a la historia. Ahí tenemos a Ampeter contra Abraham. Mateo, os tengo que decir, amigos, que yo no se escucho nada. ¿Veis qué tranquilo está Abraham? ¿Veis? Pasito atrás. Ander, primeros segundos de este primer asalto. Recordemos... Qué buen doble jab sabiendo que... A tres minutos la gente parece como un poco más con Ampeter. Uf, que viene Ampeter ahí, por la izquierda. Se nota, se nota en ese golpe, ¿eh? Se ha notado. Sí, ha sido un reto de izquierda, muy bien puesto. Se suele decir que en el boxeo, simplemente con él en la mano izquierda, adelantada, y el pasito atrás, puedes ganar. Puedes ser campeón mundial. No están llegando del todo. Estoy viendo a Ampeter muy sólido, ¿eh? Me dijo que se le da muy... Mira que esquivas tiene a Ampeter, ¿eh? Es maravilloso. Muy bien esquivar, puede ser campeón mundial. Estoy viendo a Ampeter muy sólido, ¿eh? Me dijo que se le da muy bien esquivar, segunda esquiva, tercera esquiva que le hace a Abraham, Mateo, Ibai. Ahora mismo estoy viendo a Ampeter dominar este combate. Sí, Ampeter que de momento ha empezado bien este combate. Se ríe un poquito. Esto es lo que hacíamos un poco, Spursillo. Pero bueno. Se baila un poco y se ríe, Ander. Está haciendo el baile de la samba. Bueno. Muy bien ahí, Ampeter. Uy, espera, uy, espera, uy, espera. Está más activo y más preciso, ¿eh? Mateo, ¿eh? Sí. Está mucho más fijado que Ampeter. Ampeter, de hecho, Ampeter está buscando mucho todo el rato a Abraham, papa, todo el rato. Está siendo un poco más, está iniciando mucho más, pero lo único que está haciendo Abraham es esperarle cerrado y en cuanto puede, pum, contragolpea. Hay una cosa que yo noté por parte de Abraham Mateo y es que no golpeaba, no llegaba a conectar con fuerza, tío. Eso es lo que a mí me dio la impresión. Llegando quizás con los golpes más claros, aguantando bien a Ampeter, pero ahora parece que... ¿Veis? Son golpes como muy... Intenta cambiar un poquito el ritmo. Ojo, que hay que pasar estos primeros momentos porque los nervios son muy importantes, ¿eh? Sí, es verdad que... Te miras que fijado está Abraham, qué bien, ¿eh? Sí, unos primeros segundos Reventuras. Abraham está muy bien, ¿eh? La velada del año 1 suele ser bastante complicado. De momento se están midiendo bastante, se están reservando las energías, pero no ha salido mal Ampeter a pesar de los nervios que parecía que tenía, ¿no? Sí, yo en el pesaje le vi bastante nervioso, vi a Abraham mucho más tranquilo, pero creo que una vez ha llegado al rink, ha visto que tiene el nivel para poder dar. Sí, bueno, golpes flojos sí, pero no dejan de ser golpes. Y si entran, puntúan. Lo fuerte que pegues te hará que lo tires o no, claro. Bueno, de hecho, no solo en el pesaje, en la salida ya al cuadrilátero, me lo has comentado, parecía que Ampeter tenía un poco más de miedo, pero no se está notando, ¿eh? Sí, le estoy viendo bastante... Escuchadme, chicos, pero realmente las... Previas no suelen ser... Esto que parece que está un poquito mejor, que parece que está un poquito más puesto, no. Luego una vez que estás ahí en el rink y empiezas a romper, a sudar, golpes aislados, ¿no? Si no lograr, pues una serie, que es lo que se llama una serie, una izquierda recta, un... Muy bien, Ampeter, ahí, con esquiva izquierda. Buen primer round. Estoy viendo a Ampeter muy sólido con su... Ha impactado mucho. Y este round lo veo equilibradísimo, lo veo muy igualado. ¿Sabéis por qué me decantaría en este primer round? Por iniciativa, ¿eh? Por Ampeter. Este se lo daría a Ampeter. Golpes en la cabeza, ¿no? Es muy difícil este round, muy difícil. No sé, Jaime, qué esperar de este combate ahora mismo. Claro, es que eso cuando dices... Revancha, no, revancha no, porque Spurs no quiere, pero... Empezar un combate. El primer round normalmente tienes... O sea, no tienes que regalar nada. Segundo. Tienes que saber tus sensaciones, a ver qué tal si estás en la distancia. Y que además, Jaime, no puedes dar, como te dices, todo en el primer asado. Este creo que es de Abraham. Para mí. Esa debe ser un juego de estrategia. La gente igual espera que los primeros 30 segundos se revienten. Muy bien zoneando ahí. Esa debe ser un lugar de un poquito también inteligencia, estrategia, atención al golpe. Y dosificación del cardio. Y dosificación del cardio. Porque además, con los nervios, Ander, te sueles cansar todavía más. Sí, sí, sí. Estamos viendo como lo que decía Revan, esquiva muy bien a Ampeter esos golpes de Abraham. Le ha caído a Abraham ahí en la trampa. Ahí está Abraham, que parece que pasa el ataque. De momento, Ampeter que también se defiende bien. Recordemos a Ampeter con el casco blanco. Más días de entrenamiento, 20 días tan solo ha tenido Abraham Mateo para afrontar este combate que ha entrado sustituyendo a Papi Gaby en la velada del año 3. Abraham Mateo, que parece cara. Eso está conectando, pero no son golpes fuertes que puedan dañar a Ampeter. Es el que está un poquito, Revan, más a la defensiva, más cerca de las cuerdas. Sí, estamos viendo a Ampeter ser el que está yendo a buscar la pelea. También le estamos viendo que Abraham intenta conectar. Le esquiva muy bien con ese paso hacia atrás. Mira lejos. Ahí va fuerte. ¿Cómo esquiva a Ampeter? Ampeter es muy bueno. Hombre, lo más importante es pegar si tienes la distancia adecuada y conectas bien. Pero si eres capaz también de esquivar los golpes, cansas al contrario y tú coges mucha confianza. Abraham más cansado, ¿eh? Sí, sí, se agarraba ahí a Ampeter. Se agarraba a Ampeter como si fuera una canada de aire. Es que cansa mucho. No respiras igual. Ampeter también está... Parece que igual no, pero... Ampeter también está cansado. Se les nota en la forma de respirar, que quieras o no. Claro, es que al extra que ha comentado, Ibai, del escenario, de los nervios, la sensación térmica no sé ahora mismo cuál es. Qué bien Ampeter ahí. Ahí está. El abrazo de Ampeter otra vez después de esquivar el golpe. Combate muy, muy igualado. Yo no sé si Ampeter ahora mismo calcula que esto le da para ganar. Desorder. Ya le has, tío. Muy, muy igualado. Queda todo en su combate. Fijaros ya, por ejemplo, solamente en el movimiento de piernas. Abrazarse es legit. La gente también se queja mucho de que abraza mucho. Es legit, tío. Hay momentos en los que son mejor. Mira, qué firme está Abraham esperándole. Porque sabe que está más... Le combina bien ahí. Un poquito raleta agarrada ahí arriba. No sé. Se ha como agarrado al cuello. Un poco raro esto, eh. Aquí, aquí, eh. Es que a él aquí le está obstruyendo la salida. ¿Entendéis lo que os quiero decir? No sé. Le está pegando de gratis ahí y no sé. Y es como si estuviera pegando puñaladas ahí si lo veía uno por ahí. No sé. Raleta, raleta. Le está omitiendo la capacidad de salir un poco. No sabemos si está haciendo fuerza. De manera consecutiva y se la ha visto casi como asfixiado a Peter. Sí, sí, sí. Él creo que estaba buscando ya que le separasen por el abrazo, pero ha seguido pegado. Claro, los jueces no puntuaron. Claro, claro. Mira, mira, mira. Aquí, genial a Peter. ¡Totas las cuerdas! ¡El pequeño a Peter sacando! ¡Un poco de gana y de coraje! ¡Sólo quedan 11 segundos! ¡Está totalmente reventado a Peter! ¡Otro golpe más! Pero ha sido una buena salida, eh. Ha sido una buena recuperación cuando parecía que estaba medio asfixiado. Esa serie que... ¡Dios santo, chicos! No sé qué deciros, eh. Está muy equilibrado, pero aquí ha conectado más a Abraham, a mi parecer, más que en el primero. Pero está muy a la par. O sea, muy, muy a la par. Y creo que la determinancia de ganar de Abraham es la fijación que tiene. Vamos a ver este. Este es importantísimo ya, eh. Más técnico, más sólido. Sí, sí. Es lo que dice Revenez. Se nota. Se nota que ha habido esa diferencia y que Abraham también tiene mucho mérito. Tan solo 20 días de entrenamiento. Y ha estado muy preparado. Ampeter que sigue esquivando. Ampeter que creo que quizás se puede imaginar que tiene ventana. En Tito se lo vea insulto ya. Vamos, sí. Combate igualado. Y combate donde yo no sé quién ganaría, eh. Le meto una buena derecha aquí a Abraham, eh. Mira qué fijado. Qué seguro está Abraham, ¿veis? Mira, mira qué seguro. Cóbrele, da igual. Uf. Uy, qué buen gancho. Uy, crochet. Uy, 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 uy. Aquí es donde yo vi ganadora. Aquí es donde yo vi ganadora a Abraham. Aquí yo dije mierda, tío. Aquí lo dije yo, eh. Está muy seguro de sí mismo, eh. Muy focus. Muy, muy focus. Yo aquí ya me hice así. No se me ve porque estoy por el... Uf, mirad, es que... Y lo que estoy viendo es un combate con muchos intercambios. La cantidad de puñetazos que se han tirado en esos rounds, Ibai, está siendo... Yo para mí Ampeter es lo que te digo. Que sí, Ibai, que es pulsito que ahora la bailamos. Que sí, Ibai. Y luego decirle a los espectadores que es... La puña de Ibai, se ha dejado de puta. Es que esto... Esto es increíble. Siempre hace lo mismo, loco. Qué hijo de puta. Yo para mí Ampeter... Sí que es cierto que yo por lo que le estuve viendo en los entrenos y tal... Yo para mí... Ampeter tenía más que dar. Pero le pasó lo que pasa aquí. Que pierdes todo lo que te quedaba, no lo das porque es difícil. Eres el primero... Es complicado. Es complicado. Yo para mí... Contra el ataque, le van a cerrar contra la esquina. Contra la esquina, contra las cuerdas, mejor dicho. No, contra la esquina. Sale Abraham. Gritos de Ampeter en la grada porque solo queda un minuto. Se puede ir el combate directamente a los puntos porque no ha parado el combate. Salvador tampoco ha habido ningún tipo de... Un doble jab. Ah, recibe a los dos. Me cago en Dios. Pero es verdad, esto lo vi yo. Aquí de repente empezó a hacer Muay Thai este tío, ¿no? Mirad esto, por favor. E iba asesino el Abraham, ¿eh? Mira la rodilla, por favor. O es porque le dan los huevillos y es un instinto del hombre. ¡Y le mete una! ¡Uy! ¡Esa! ¡Qué feo, cabrón! ¡Oh, qué feo, ¿no? ¡Oh, qué feo, cabrón! ¡Uf! Se china. Qué bien baja la cabeza Ampeter ahí. Válido, sí, pero bueno. Es válido, pero... ¡Qué feo, cabrón! ¡Se vuelve a enzarzar! ¡Lo vuelve a pillar del cuello como pueda Ampeter! El abrazo se puede, es un momento que estás comprometido, ¿no? Y para respirar un poco de fuelle para los dos. Es como tirar el bucal, puede escupir el bucal. Ahí Ampeter. Eso es, eso es, eso es, eso es. Eso es, eso es, eso es, eso es. Eso es, eso es, eso es, eso es. Eso es, eso es, eso es. Siete segundos. Y no sabemos quién va a ganar. Ibai está cometiendo los empates. ¡Uno! Sonó la campana. Ahí, va, ahí, va. Sonó, quedó también los empates. ¿Cómo? Yo para mí, yo creo que para mí es de Abraham. Me parece el más ventajoso para Abraham, para mí es el tercero. El resto, el uno y el dos, oh, y me cuesta un poco de cantarme, la verdad. Me cuesta un poco y con todo el dolor en el pecho del mundo, porque yo quería que gana Sampeter. El tirón, vale, va. Y os digo el final de cada round. Venga, va, sí, mejor. Muy Tyson, Rivers, eh. Pero mirad aquí. Este es el rollo. La estatura ha sido clave también, eh. Muchos golpes, es lo de... Muy Tyson, eh, muy Tyson. Yo ya lo he dicho, ha salido full Tyson, miradla. Más alta, más chiquitilla. Mike Tyson. Hace mucho de la... Y full crochet. Es muy Tyson, tío, ¿veis? Pero claro, es lo que... Aquí está el punto, lo paro un segundo. Ella va muy de... Eso, tío. Abajo, abajo, crochet, como el Tyson. Pero es que eso es muy risky. Porque estás contra... Claro, tienes que ser Tyson. Estás contra la tía, que está seca, con el brazo más largo y es más alta, es... Izquierda, 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 pa. O sea, buscar, pa. Es muy risky. Pero claro, ella pega más fuerte. Pero ella está cobrando también. Es que ese es el problema. ¿Entendéis? Completamente loca. Está poniendo contra las cuerdas a Marina. Y estamos viendo un intercambio constante, Ander. Bueno, siguiendo lo que vimos el año pasado con el primer combate femenino, ¿no? Que fue también desde el primer momento muy intenso. Y lo están cumpliendo. Y las pegaduras, tío. Vean unos croches la Rivers, México. Vean unos croches, colega. Unas voladas. ¡Buah! Y unas hostias, colega. Yo no he podido ver demasiado aquí. ¡Uy! ¡Qué bien! ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Qué cintas hace! Mucho intercambio. Se pegan las dos todo el rato. Esto es verlo muy despacio. ¡Qué difícil! Muy bien aquí Rivers. Es que es todo el rato golpes, tío. ¡Uf! ¡Qué buena izquierda, eh! Buena derecha. ¡Wow! ¡Uy! ¡Qué bien! ¡Dios mío! ¡Habéis visto esto! Esto lo tiene entrenado, eh. Golpe cinta. ¡Oh! Lo tiene entrenado, eh. Mira, mira, mira. Abajo. Arriba. ¡Qué combo de manoplas, tío! ¡Buah! ¡Qué combo de manoplas, tío! ¡Brutal! Que sí, pero que... Muy bien. Que la otra, mientras tanto, le está pegando. ¡Que sí! Pero que yo estoy comentando el juego de manoplas que hace. ¡Joder! Que es bonito, coño. Dejadme tranquilo, coño. Es cierto que la otra le está pegando mientras, pero... Ahí no le da. Ahí le da. Otro crochet. Es que se dan las dos. Es que este es el problema, chicos. ¿Entendéis? Esto es lo que hay que entender. También. Mira aquí. Aquí ya vuelve ahora. Y lo que... Conectar el golpe es lo que puntúa. Muy buena derecha ahí. Muy bien ahí, Rivers. México. Mira, mira, qué ganchazo le mete. ¡Jesús! Madre mía, qué cinta se hace la puta Rivers, tío. La de México, ¿eh? Mira esto, por favor. Mirad esto, por favor. Innato de entreno. Esto es el cerebro. Ni siquiera lo ha pensado, ¿eh? Mira esto, por favor. ¡Guau! Ni se protege. Solo tira golpes. Una guerra, una guerra. Al final lo creo que no se me va a dar. Sammy, sí, Sammy lo va a decir. Yo había visto muchos golpes de Marina Rivers, ¿eh? Pero esto es al final... Pero, chicos, que las esquivas no ganan combates. También os lo digo. Ese golpe ya puntúa en ella, mira. Eso es espalda. Nada. Es que esto había que verlo muy despacio, tío. Ya, aquí se cayó, ¿no? Mira, aquí le... ¿Veis que se están dando las dos? ¿Veis? Es todo el rato así. Y aquí ella le está dando espada. Es que no os dais cuenta. O sea... Es muy difícil de leer esto, tío. Mira, todo el rato se dan las dos. Dios, que... Sammy, que Tyson. Me encanta, tío. Guau, qué gozo. Tío, ahí que va full time, eso me flipa, tío. Te lo juro, ¿eh? Muy abajo, tal. Guau, es goz. A mí me ha gustado mucho cómo lo ha hecho Sammy. Pero... Rivers España ha jugado muy bien las cartas, tío. Mira, todo el rato golpes, tío. Las dos. Guau, 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 guau. Guau, guau. Hostias. Aquí le ha dado bien, ¿eh? Marina Rivers, ¿eh? La ha desequilibrado incluso, ¿eh? Creo. O me lo parece a mí. Mira, mira, aquí creo que es. Ella baja. Aquí la desequilibra, ¿eh? Hace la de Tyson. Es brutal, ¿eh? Ahí le pega otra. Uf. Es que... Aquí muy bien. Muy bien, Sammy. Uy, cómo pega Sammy. Claro, es Sammy que devuelve, claro. Pero antes se ha puntuado ella. Ahora Sammy. Claro, es. Ha habido un momento que he visto a Marina muy superior, ¿eh? Derecha ahí. Otra derecha. Uf. ¿Veis? Aquí, uf. Uy, uy, uy. Yo este lo vi para Marina Rivers, ¿eh? Este round. El primero. Le voy a dar. Es que le ha conectado este round desde Marina Rivers. Si no cambia. Pero de calle, ¿eh? Mira. ¡Ay, ay! Aquí es donde ella le pega, ¿vale? Venimos también de golpeos de Marina Rivers. Es que no nos olvidemos también. Vamos a ver cuándo. Ahí no le ha dado ninguno. Ahora sí. Porque eso estaba bloqueando con mano. Un, dos. Eso es cabeza. Aquí la pone hasta arriba, cabrón. La pone hasta arriba, cabrón. ¡Guau! Se ha quedado, se ha quedado quieta. Claro, exacto. Agner, en ese momento, ¿llega a abrazarla? Claro. Sí, te ha abrazado. ¿Y le salva a toda esa situación? Yo creo que se ha quedado un poco descolocada. Claro. Que ha tirado una serie de... Le ha faltado mucho a Marina Rivers, le ha faltado mucho subir la guardia en esos momentos. Cerrarse bien. Pero había una cosa que decía muy bien, que era el pegar y dar pasito atrás. Porque Sammy lo que hacía era, se envenenaba muchísimo. Iba haciendo el Tyson. Iba envenenándose pegado tal. Y lo que hacía era pegar un paso para atrás y entrarle desde arriba. Porque ella es más alta. Con brazo largo. Y ahí es donde ella ha ganado. Para mí. Por lo menos este round. ¿Vale? Sí, es un tag. Sammy es Dios. O sea... De verdad. A mí me gusta... O sea, cada una lo hace muy bien. Pero me gusta mucho cuando hace Sammy. Esas cintas que hace Sammy son espectaculares. O sea, lo que está haciendo Sammy aquí es Dios. ¿Vale? Y el gancho que le mete también. Es una locura esta tía. Es God. Pero este round para mí es de Marina Rivers. Lo siento. Para mí. El 1. El round 1 no lo sé. No lo sé. Es que mirad cómo... Es que le... Mira. La que les... Es que es mutuo, tío. Eso está puntuando todo. Todo eso puntúa. Impresionante. Yo creo que ligeramente mejor la gobernadora española. Está un poquito metida en la distancia. Es una guerrera la mexicana cuando se mete... Ahí tiene que cerrarse. Es todo pa, pa, pa. Era mucho más rápida Sammy. Ahí es donde ella ganaba. Va 1-1, ¿verdad? Estamos un poco de acuerdo. O sea... Es que... Es que el primero... Tengo dudas. Yo iría 1-1, diría un poco, ¿eh? Yo iría 1-1, ¿eh, chicos? ¡Ay, qué ganchazo le mete! ¡Jesús! Brutal. Mira qué bajada de cabeza y cómo sube con el gancho. ¡Brutal, cabrón! ¡Guau! ¡Guau! Es que qué más da que pierda, chicos. De verdad, lo ha hecho espectacular. Uf, como ahí van, ahí van. Espalda. Sí, la perca... Sammy Tyson, totalmente, ¿eh? Es muy Tyson, tío. Es que es brutal. Suelta muchas voleas, tío. No sé cómo no se ha cansado más. Tenía un card increíble. Son todas las voleas vacías, tío. Eso cansa. Ella la quita, la quita de cerca. ¿Veis cómo? Es que es full Tyson. La quita de cerca porque sabe que de cerca es peligrosa. Ella la empuja muy bien. Rivers España. ¿Sabes? Sí, lo es. Hombre, yo me iba a pegar con un Peter con 20 días de preparación. Sí, lo hubiese hecho, la verdad. Y seguramente hubiese perdido por cansancio, pero bueno. La vida, quería quitarme las pinas. Luis Chinchuroni. Sí, sí. Sí, sí. Por huevo no es. Lo que pasa es que, claro, es complicado. Han peleado muy bien las dos, tío. De verdad, ¿eh? Uf, qué bien ahí. Uy, aquí el lado durísimo. Muy bien, ese pasito atrás. Ella la distancia gana, siempre. De cerca es de Sammy. Es que es... De verdad, ¿eh? Gary Tyson. Sammy está tirando golpes muy de poder. No son como los jumps que hemos visto antes. No se se explica el por qué sale con energía. Y de cuando te lo ven, no entra en el final. Qué croches tira, tío. Qué croches tira, Jesús. Uf. Despacito atrás. Vaya guerrera, Sammy. ¡No para de golpear! ¡Mariela se arrepiente! ¡Suena la tirada! ¡Tíos! Eh... ¡Cumizaruela! Hostia, eh. O sea, estando como estamos, eh. Yo doy un 2-1 aquí, eh. Lo siento, yo doy un 2-1. Este round me parece de Sammy, tío. Y os dije, y fui claro, eh. El segundo es clarísimo de Marina Rivers, eh. Clarísimo. Creo que el condicionante es el round 1, tío. El round 1, uff. Es el más... Pero este es de Rivers. México. Yo en el sitio pensé que había ganado Marina Rivers. Fijaos. También me faltaba mucha visión. Igualmente, eh. Esta es mi opinión y yo no vale nada que no soy nadie, ¿vale? Pero... Y Marina Rivers, igualmente. Igualmente. Lo ha hecho estupendo. O sea, se ha encontrado a una Rivers México contundente, cercana. Sin miedo ninguno, tío. Con valor. Y ella también lo ha tenido. Mucho. Porque ella ha sabido apartarla. Ha tanqueado los golpes de una tía que estaba envenenada, tío. Estas dos tías... Espectacular, eh. Y os digo, a mí me ha gustado más este que el del año pasado. Es que a mí ver a... Ver a... A River México. Con las vibras de Mike Tyson, tío. Y a... Y a Marina Rivers jugando mentalmente muy fina con eso de apartarla. Eh... Es que... Buah. A mí me ha encantado esta pelea, eh. Brutal. 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 Que clean y sano está ahora el chat, ya, eh. Salto. Mira qué brazo. Mira... Mira... Mira esto, eh. Mira la distancia. Qué difícil para Luzu esto, eh. Mira el puto brazo de... De... De Fernan, tío. Qué difícil este combate, eh. En verdad. Slenderman. ¡Dios! Es una locura, eh. Y mira, y Luzu... Con... Incluso con un paso no llega. Ya, 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 ya. Mira, mira, mira. Bueno, sí que empuja para atrás, pero él empuja también. Grande Juan, un abrazo, tío. Mira, ves, puro jab. Muy bien. Qué buen combo. Muy bien, Fernan, eh. La verdad, sorprendente. Uf, qué bueno. Qué bien Luzu también. Ahí. Sí, sí, todo. Este combate, para mí... Top. Qué bien ahí abajo. Mira Luzu, qué bien esa estirada. Qué bien cierra Luzu. Luzu se cerraba muy bien. Qué buen amago. Buah. Mira esto de Luzu, eh. Mira qué detalle. Toque abajo. Le quita la guardia a Fernan. ¡Pah! Cañonazo arriba. ¡Brutal! Es espectacular este combate, eh. ¡Guau! Espectacular este combate. Abajo y croches. Lo hace siempre. Qué bien, tío. Bajándole la guardia. Qué bonito, tío. Le ha frenado, eh. Han estado cuatro meses diciendo que son amigos y no paren de darse... Uf, qué buena. No parece que sean amigos, eh. Ahí va a perder... Siempre el ya va a perder Luzu en golpe, porque... Por la distancia. Mira cómo tira yaos Fernan. Qué bien Fernan, tío. Desde ese momento, Luzu no está haciendo nada. Eso no es un golpe bajo, eh. Es decir, para explicar un poco el golpe bajo, es la partida... Es antirreglamentario debajo de la cinturilla. El golpe a la línea... Qué bien abajo. Hostia, esto es nivel, eh. Mirad esto. Mirad. Golpe. Golpe abajo. A la línea de jugador. Mira, golpe abajo que protege Luzu. Pero Luzu, fijaos cómo ya él busca que no le den el mentón. Luego le busca... Él contragolpea muy bien. Porque esto es complicado, eh. Porque tú estás ahí cobrando y no te quieres mover. Él contragolpea muy bien y él le vuelve a golpear. ¿Veis? Y ahí vuelve a buscarle. O sea, brutal. Esto es nivel, eh. Está enfravarada totalmente, eh. Es muy buena esta pelea. Ahora, eh. Qué bien, qué bien Fernan. No podrías copiar un chile, ¿no? Dime que sí, Pena. Ahí mal Fernan. Qué pedazo de rebelde momento. Y muy bien Luzu. Es que no le pega nada a Fernanzó a las hostias que está dando, eh. Sí, parece el látigo de Fernan, sí. Pero mira... O sea, se está soltado a Luzu. Chicos, y además es que no bajan el ritmo. Es que solamente estos momentos de impas es para atacar. Hostia, eh, eh. La amagada de Carelo Álvarez. Es que solamente estos momentos... ¿Habéis visto? La de Carelo Álvarez, ¿no? ¡Ta! La amagada de ta. ¡Ta! Bueno, él hace distinta, pero hace un amaguinho, eh. Hostia, qué detallito. Qué guapo, eh. Es para atacar. Qué guapo, tío. No se mueven. Están simplemente intercambiando metralla. Ahí está Luzu también. Otra derecha buena, eh. Uf, qué bien Luzu. Ahí. Sí, le dice uno. Ah, es un combatazo este. Para mí, los mejores. Sí. Lo digo, eh. Luzu esa volada la hace muy bien. Le baja abajo y le busca la volada por arriba, tío. Brutal. Sí, un primer round de banderas, sí. Brutal. Y Fernan, muy bien, tío. Lleva menos entreno que Luzu, eh. Cuidado. Muy sólido. Le está conectando. ¡Ay, qué bien Fernan! Jesús. Esos brazos. Ahí la lía Fernan mucho. Uf, qué bien. No, no, no. Un ataque absolutamente decisivo. Y este round, por ejemplo, es ya con este ataque final clarísimo. Esto es de Fernan, sí. Aparte que, ves, ha conectado mucho ya Fernan todo el rato. Pa, 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 pa. ¿Vale? Este round es de Fernan, de calle. Sí, sí. Yo creo que Fernan se pone 1-0. Yo creo que en este primer asalto, si no la lía dos últimos... 1-0 para Fernan, eh. De momento parece que aguanta bien el primer asalto. Pero bueno, sí. Igual me cambia la opinión. Ahora a ver si... Ves, es que lo tira para atrás con el jab. Es que ese brazo... Ese brazo es letal, chicos. Es tan clave la longitud del brazo para puntuar sobre todo, ¿no? Es un combate muy difícil para Luzu. Pero yo no te metí dos de 14 golpes que te han llegado bien. Y el otro son tres claros. Uf, mira cómo van. Es que es brutal esta pelea. Claro, claro. Es como yo he recibido dos claros. Es que... Sí, sí, la mejor pelea. Efectivamente. Es un poco lo que puede haber pasado antes. Con Sammy y Marina. Sí. Yo creo que la gente está debatiendo mucho sobre ese combate. Bueno, se está hablando... Guay, Fernan. Qué bien, tío. Qué golpes tan secos, tío. Brutal. Hay tres jueces de boxeo. Yo, amigos de boxeo, no tengo ni puta idea. Efectivamente. Yo me siento aquí, Jaime, y entiendo que es una decisión complicada. Yo, evidentemente, tengo bastante más amistad con Sammy. Mira cómo lo... Para que la gente vea a Reven que, bueno, aunque tenga algún amigo en el ring, los jueces hacen lo que sea de los huevos. Lo que veo es muy bien de forma a Fernan. Vino finísimo, ¿eh? De cardio. Con una particularidad que no es... Ninguno puede decir... Mira la guardia, qué subida. Uf, pasito atrás, la busca. Qué bien, Fernan Flor, lo que está haciendo aquí. Qué bien, Fernan ahora. Cuidado, esquivando Fernan. Le hace un poquito el baile de la samba. No te acuerdas. Para mí es la mejor pelea. Lo digo ya. Y no ha ganado, coño. Es que aquí los jueces... Hay tres profesionales que deciden un poco lo que quieren. Está ahí un poco. Es que están rayados ya. Es que es muy complicado. Como este combate, eh. Que ya se está empezando a igualar porque Luzu cada vez que conecta a Ander te pega un oso importante. Es el mismo golpe que ha impactado antes, ¿eh? Es el que le está funcionando ahora. Uf, qué bien Luzu ahí. Claramente mejor. Pero le... Bah, cómo le castiga. Hostia, eh. Se tiene que proteger Luzu cuando Fernan va al ataque. Reven va con todo, eh. Wow, ha habido un momento que parecía que Luzu conseguía llegar a Fernan y ponerlo... Uf, se la estoy dando a Fernan ahora mismo, eh. Pero Fernan ha sacado una rabia interior, Ander, y ha conseguido salir de ahí. Uf, qué galletillo. Que le sorprenden al peleador salvadoreño. Sí, veo a Fernan un poquito más. Ya ha bajado un poquito. Y ha frenado un poco, eh. Si os fijáis, ha bajado un poquito el pistón. Ya no ha atacado tanto, ya no ha atacado tanto. Pero también iba a decir una cosa. Que luego son tres saltos. Ese es punto ahora, por ejemplo, que se es capaz de dosificar. Lo mismo, pisas el acelerador al final. Uy, qué bien Fernan. Todavía queda un minuto de este, eh. Claro, no es que quede todavía otro saltos. Pero hay que entender, Ander, que hay momentos de dosificar. De tomar aire, de tener estrategias. Es que no puedes estar... Uy, aquí. Esta es gorda la que le mete, eh. Le mete una buena derecha. Y creo que le pilla respirando. ¿Qué pasa? Te pilla que crees que no te da, te da. Le pilla respirando. Hay momentos de dosificar. De tener estrategias. Uf, esta es durísima, eh. Aquí. Te mete una hostia. Esto te revienta. Porque te baja las piernas, te baja los brazos. Esto es una locura, eh. Uf. Y le dobla, eh. El combate de la Rivers ha sido lo mejor. Están... Están tan pendientes de la Rivers por todo el lío que ha habido. Es lo que os digo, es que... Uf, ha aguantado como campeón Fernan, eh. Uf. Aquí... Y le voy a castigar abajo. Qué bien. Uf, qué bien hay Luzu. Qué bien hay Luzu. Le está castigando donde le ha dado. Porque se ha dado cuenta, eh. Si os fijáis, ya los brazos nos están bajando bastante. Y yo aquí, ¿sabéis qué pensé? Yo pensé... Luzu le está dando chance a Fernan porque lo está viendo cansado. ¿No os da la sensación? Decidme la verdad, por favor. Acaba de ver que casi se dobla. Chicos, mirad esto. Mirad esto. Si os fijáis, ya los brazos nos están bajando bastante. Sí. Le noto hiperventilar un poco. Sí. Vamos a... Chicos. Sí. Y parece que Luzu está mejor, eh. Para este final... Son muy buenos amigos, creo. Es empatía. Sí, pero no es capaz de acercarse, ¿no? Le está manteniendo muy bien la distancia a Fernanfloo. Tampoco se decide ir a un ataque total. Porque yo creo que también al ver... Al notar que quitas tú y estás llegando más... Fíjate. Este round, por ejemplo... Este round es para... Ahora es para Luzu. Aquí estamos en 1-1. Si no ocurre nada... Uf, cuidado. Espérate. Oh, sí, sí, sí. 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 Este es para Luzu, eh. Uf. Está muy cansado Fernanfloo aquí. Uf, sí. 1-1. 1-1 clarísimo e indiscutible. ¿Vale? Indiscutible. Empieza el tercer y último más santo entre Luzu y Fernanfloo. Aquí en la mesa coincide con que van 1-1. Sí. Claro, son árbitros. Pero sin embargo, en los otros combates yo no lo digo. No lo digo. O sea... Aquí, sin embargo, sí que parece... Uf, qué buen combo. ...que la ciudad en este round gana la pelea. Cuidado con Luzu. Parece que viene la tarde. Fernanfloo también ahora tiene un poquito más de aire. Fernanfloo. Es que... Que Luzu pega duro, eh. Mucho más que Fernanfloo, eh. Oye, gran tercer combate que estamos viendo también. Sí, sí, sí. Me está gustando, eh. Creo que la gente quizás esperaba menos de este porque no había tanto vivo. Pero lo están dando en el ring. Grande Volx. Gracias Ogmi con el Prime. Tomás Osso. Gracias por el Prime también. Muchas gracias, chicos. Mira esa espalda, sí. No, no. Es pego duro. Es que ha salido muy, muy fuerte. Y yo creo que... ¿A qué combate recuerda este? Uf. Esto es para Luzu, eh. De momento. Sí, busca el abrazo, busca el abrazo. Bueno, con qué fuerza lo ha abrazado. Madre mía, lo ha abrazado como cuando viene tu madre Ander a sacarte. Madre. Sí, creo que si Luzu aprieta un poquito, puede que incluso no lleguemos a ver el final del combate. Hombre, tanto como eso. Pero Reven... Es que veo a Fernanfloo muy cansado. Pestis, literal. Quedan dos minutos. Luzu atacando a Luzu. Fernanfloo se defiende. Se defiende el salvadoreño del Bilbaíno. De momento en este tercer combate de la velada del año. El abrazo para darse fuelle. Luzu también, evidentemente. Luzu estamos un poquito con el... En fin, nos perdone, pero con el de Bilbao. Claro, la gente ha dicho evidentemente porque es en España. Ya que le hemos ido. Carole, carole, carole. Esto es de Luzu, eh. Los afiliados al bosuelo que queremos es que vaya todo bien, que sea una buena pelea. Y que apoyen a los dos. Efectivamente. Qué guerrero el Fernan, eh. Uf, qué bien el Fernan. Está cansado y sigue, tío. Exacto. Está muy cansado Fernan, eh. ¿Veis que...? Se respetan un montón. Se nota mucho. Está pasión. Ahora mismo, vámonos, no, no. Hay que dar una bombona. Y sí que están cansados los dos, pero se respetan un montón. La bombona de oxígeno. Qué combatazo. Sí, sí, María, para mí es el mejor. Muy bonito de ver este combate. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Para mí también. Está un poquito más cansado. Le ha impactado bien. Vamos a ver si ahora tiene ese momento. Uf. Porque ya queda poco para el último ataque por si había alguna duda en las cartulinas. Sí. Tiene que ser de carne. Le veo cansado también a Luzu, eh. Sí, 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 sí. Es que han metido mucho en fuelle, eh. Fernan quizá está con modo reserva, Ander, eh, para la última traca. Vamos a ver, Fernan. Uf. Mejor Luzu, eh. Mejor Luzu, eh. Uf. Nada, nada. Este es de Luzu. Qué bien. Fernan sigue recibiendo. Recibará Luzu también. Viene Fernan abajo. Qué bonito giro ha hecho Luzu. Y para meterle una derecha ahí entre la guardia, que estaba bien armadita la guardia de Fernan, pero le ha entrado muy bien. Yo creo, creo, por primera vez en lo que llevamos de velada, que este combate tiene dueño. 2-1 para Luzu. 2-1 para Luzu. Es lo que tenía yo, lo que pensaba yo. Para mí, eh. Quedan 7 segundos. Fernan viene al ataque. Esto se va a terminar. Sí, sí, sí. Nada, nada, nada. Es de Luzu. Yo así lo veo. Pero no pasa nada, coño. Alegría, efectivamente. Ya está. Qué maldad. Qué maldad. Acaban de vivir algo inolvidable. Era 2-1, ¿no? Y creo que es el combate. Para mí, Fernan. Sí. No está muy allá, pero yo para mí, Luzu. La verdad. La verdad. Luzu alcalde. Avisen a sus familiares. Avisen a sus amigos. Yo a Xelao le veo un boxeador muy estético. Tiene como su rollo, te hace el girito aquí, rollo muy... Busca ser muy Mayweather también, ¿no? No se le ve ese rollito, ¿no? Me da la postura de Xelao, ¿eh? Es mucho más estético que... Quizá, ¿no? Y me gusta mucho a mí eso, eh. Mayweather me encantaba mucho a mí. Le veis ese cambio de piernas, ese juego de pies, tal. ¡Pum! Te meto un poquito. ¡Eh! Vuelve a las piernas. Muy estético. Muy bonito. Muy bonito. Pero mirad. Eso es lo que te pasa. Es que cuidado, ¿eh? ¿Qué te pasa? Claro, estético sí, pero mira. No tienes guardia. Cañonazo. Es que... Es que claro. Es... Estilista sí. Estaba... Misho, ¿eh? Golpe. Jaime te puede mandar a la habitación de dormir. Totalmente. La habitación del sueño, sin duda. Es que la que le pega aquí, Misho... Tú te ríes, ¿eh? Pero porque fue arrastre. Pero mira esto, ¿eh? Jaime te puede mandar a la habitación de dormir. Él solo le avanza. Totalmente. Pin, pin. Le está tanteando. Esto ni siquiera cuenta, porque estos son golpes que no entran. Y aquí... Mira qué hostia le pega, ¿eh? Sin duda. Pero claro. No le... No le golpea. Ta. No le golpea el crochet. Sino que... Le arrastra. Y al arrastrar... Con toda la fuerza del otro, más la suya, que son 100 kilos... De cabeza... Eh... Si le ahora le pega el codo. ¿Dónde? Jaime te puede mandar a la habitación de dormir. Totalmente. La habitación del sueño, sin duda. Pero... Uff. Y es que encima lo me dio... Qué putada, tío. El codo le da la wing. Hay más cámaras. Cuidado. Se ha hecho... No sé si es un golpe o se ha hecho daño en el... Se ha lesionado, ¿eh? Hostia, podría, creo. Sí, 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 sí. No, por favor, que no. Sí, sí, sí. Clarísimo. Clarísimo. Qué pena. No me digas esto. Sí, no, no. Si ahí le pega un croche bien dado... Blas. En vez del arrastre. Pero es que es difícil, porque te estás moviendo. Y pegar un croche seco y seguro... Es que no es como estar en un saco. Es que es muy complicado. Y el arrastre. Y ahí se ha lesionado. Mira el golpe al codo. ¿Dónde es? Con el puño... Le manoteo... ¡Ah! Los técnicos... En vez de hacer el giro... ¿Aquí? Con el puño... ¡Oh! ¡Hostia! Claro, él al pegarle... Él le pega aquí... Y le sube el brazo ya haciéndolo peor. ¡Oh! Claro, porque ya iba a entrar con una derecha. ¡Pfff! ¡Dios! Ha sido mala suerte. Es que aquí yo... Aquí hubo una cosa que me rayó. Yo Mayichi aquí la vi entrar con mucha sangre y mucha garra. Y digo, ya está. Está on point, cabrón. Pero... Como que le costaba llegar, tío. Muy rápido. Y empieza a impactar encima de Mayichi. Que también está a lo mismo que a la esquina. ¡Madre mía! ¡Rebelo! Toma la intensidad del combate. ¡Sammy Rivera! ¡Oh! Es que para el nivel que tiene... ¡Pero esta tía se ha pegado esta tarde! ¡Pero qué es esto! ¡Pero esta mujer! ¿De dónde saca la energía? ¡De dónde ha salido! Es increíble. Es increíble cómo se ha... Mira cómo... ¿Ves cómo hace Full Tyson? Ha empezado a repartir Jaime de momento. Vamos a ver otros tres asaltos. ¡Cuidado con esto! Porque parece que Mayichi también se quiere defender mucho. Cuidado con Mayichi. ¡Cuatro meses de preparación! ¡El gancho que impactaba también! ¡Intercambio de golpes Jaime ahora mismo! Intercambio de metralla en la distancia del dinero de las dos guerreras. Impresionante. Otra vez las chicas... Es que hay intercambio. Mayichi le va a intercambiar un poco ya. Pero esta... Es... Y está ahí... Y está ahí... Aguantando. Pero yo creo que ha recibido los golpes más poderosos, ¿no? ¡Ojo la gente gritando! ¡Rivers ahora en España, en Madrid! ¡Sabiendo que lo que está haciendo es una barbaridad! ¡Ante esta Minivan con Mayichi! ¡Apañando a las dos boxeadoras! ¡Y Reden! ¡Risami! ¡Rivera! ¡Sigue! ¡Y sigue! ¡Y sigue! ¡Y sigue pegando! ¡No! ¡No puedo entender! ¡No para de tirar golpes! ¡Es una locura! ¡Es una locura! De donde ha salido, ¿no? De donde ha salido, ¿no? Bueno, es mexicana, macho. Esto no... Esto lo llevan en la sangre. Y ha salido con esa determinación increíble. No ha salido nada mal. Tampoco, Mayichi. He de decir, ¿eh? Mayichi también hay que decir que ha conectado varios... Yo creo que a Mayichi le ha sobrepasado ella. Ella se ha visto que... ¡Uff! Que estaba muy cabreada. Yo creo que se ha rayado un poquito. Mayichi que de momento no conecta. ¡Cuidado! Ahora! Yo creo que se ha perdido un poco ella un momento, ¿sabes? Es que es muy complicado. ¡Riven! ¡Riven! Que salió con todo, tío. ¿Sabes? No sé. Me extrañó. Tampoco estás entrenando... Tampoco ha entrenado contra ella. Ha entrenado contra Murad. Que a Murad la veías pelear y hacía como así. Que era unas cosas rarísimas. ¿Sabes? No sé. Es que es difícil, joder. Le ha echado huevos, tío. Que le han cambiado la boxeadora y ahí ha ido, tío. ¿Sabes? Pues es lo que vale. Ya está. Va, 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 va. Madre 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 madre. ¡Cabeceando tres segundos! ¡Última segunda! Es que tú fíjate. Aquí. Rivers aquí... Es tirarle ya, porque te tiran voladas todo el rato. En esa volada es tirarle ya, o sea, apartarlas. ¿Sabes? Sigue un error. Por ver combate desde... ¡Santo! De este nivel, otra guerra. Bueno, bueno, bueno... Sale Magici. Y aquí entra Magici fuerte. ¿Ves? Entra Magici fuerte. Se le ve con ganas, tío. Pero, ¿veis? No le llega a tocar. Vamos a ver a nivel de cardio, Ander, porque es el segundo combate para Sami Rivers. Y vamos a ver también que están... Se defiende Magici. Sigue el ataque, sigue. Es que es una loca, Sami, tío. Es una loca. Mira, mira, mira. Qué presión le mete. Ahora Magici también se defiende. Ella no queda con guardia. Solamente hace cintas, tío. Mira, mira. Es brutal. Es que en el momento en el que te pilla el rango Y empieza a sentar golpes reverse No pasa nada, Mayichis Es que parece que le gusta ese tipo de pelea Es que yo parece que le gusta dar hostias No, 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 pero es que se mete donde la pegan a ella también Claro, sí, sí ¿Me entiendes? Ojo, eh Como baja y como tira a derecha Es que tiene talento para el boxeo Porque se le han quedado muy bien las combinaciones de manoplas, tío Y las ha aplicado O sea, es muy difícil aplicar esas combinaciones la primera vez aquí Muy de verdad, eh Una secuencia total de golpeo favorable a Rimo Cuidado ahora cómo se pegaban Cuidado ahora lo que estaban haciendo, Reven, me paso por aquí Eh, no sé qué es Fútbol Cuidado, cuidado, nos va a tener de realización Qué bonito, cómo me gusta Lo que nos está en realización Menos de un minuto, Jaime Ugarte Segundo asalto De momento a nivel de cambio Parece que las dos están bien No, están bien Pero luego es impresionante Mayichis con autos Muy empática y buena gente Puede estar al tipo disparate En modo batidora, eh Cuidado Pero es que te reparte con la derecha Con la izquierda La peleadora mexicana Bueno, pero ahora A Ronald por 100 bits Claro que va a contar Es que mire esto La vio desequilibrada ya Va a contar, va a contar Te he dicho muchísimo porque Rivas le será enfurecida Es correcto, Fira Gracias por el pavo Sí, 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 es cierto Creo que él está Ella se enfada porque creo que quiere que el árbitro Es que el árbitro no le está Yo no sé por qué el árbitro no le ha colocado el casco Es que no lo entiendo Cómo no le ha parado para colocar esto Yo te estoy diciendo ¿Por qué le queréis colocar el puto casco, tío? Loco Tercero y último salto, señoras y señores Es que... Es que... La ha dado dos seguidos La ha dado dos seguidos Es el segundo con Teo La pelea está absolutamente decantada Sí, sí, sí Porque esto además, teóricamente Es como si fuera más puntaje Más puntaje Teóricamente, pero no puntúa A ver, a nivel... Claro, a nivel de... Si hubiese un empate Definiría, sí, claro Pero no puntúa Exactamente Es un 10-9 Esto es un 10-8 Exacto Es prácticamente imposible Es que es que... Pero Samy Rivers A pesar de que quizá tiene combate en medio a su favor Sigue pegando Es una barbaridad lo que ha hecho Es que no sabe hacer otra cosa Literalmente, Samy Me recuerda a mi juego al Tekkenesi Cuadrado, triángulo Cuadrado, triángulo Siempre el mismo orden Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Y esquiva No, no, no Y además a veces esquiva Magich ahora también Intenta defenderse Magich también lo intenta Magich se tiene que defender Magich contra la esquina De momento Magich Que cintas Es que es espectacular Las cintas que hace esta puta tía Venga ahora Magich que volvió a recibir un golpe Animándole la esquina de Magich Oye, oye Basto, basto, basto Basto, basto Basto, basto Oh Te digo que Samy Rivers Está planteando para esto Sí, sí, sí Porque es que solo recibe Magich Solamente ¿Sabes lo que tiene Magich? Alma Que barbaridad lo de Samy Rivers Yo no me lo esperaba para nada Este combate Tres segundos Sigue golpeando hasta el final La gente acerca el gol Y tenía el poder Aplausos para Magich Va a ciegar a Rivers Ya, pero y si da Es que qué más da Es que no tenemos que entrar En cómo vaya Rivers o no Si pega el golpe Y puntúa Ya está Es que no hay más Es que se da vuelta esas cosas Que no Dame este casco No me gusta nada Mira Germán Qué golpe suelto también Brutal Qué basto, tío Mírale, mírale Uy, Jesús Yo pensé que Coscu iba al suelo Yo Germán Te juro Yo pensé que Coscu iba al suelo Aquí Mira, mira Qué superioridad No me jodas Es que es loco Y aquí Coscu Es lo que te digo Valentía Al final Esto te merma Te están Polando Mira Qué derecha Mira cómo le pega el mentó Esto Esto sin casco Te puede tumbar Mira esto, tío Mira esto La doblada de cabeza Que le mete Mira esto Mira cómo Dios Es que es brutal Cabrón Cómo aguanta esto, tío Qué basto Dios Dios Coscu ha aguantado muchísimo Yo creo que le está diciendo a Coscu Reacción, tío Porque ahora mismo Coscu No está respondiendo Le necesita saltar golpes también Coscu necesita reaccionar Coscu Dios Es que mira esto, tío Casi le quita el casco Casi le quita el casco No me lo puedo creer Qué golpes son ilegales Por ejemplo Mira Arrastrar O sea Tú no puedes arrastrar No tienes un golpe No puedes arrastrar a un tío No puedes como ¿Sabes? Pegarle con la palma Tampoco Con esto Tampoco Porque son golpes muy peligrosos ¿Vale? Porque la protección está en los nudillos Entonces con esto Hay peligro de que De que puedas matar a la persona Literal No puedes pegar en nuca No puedes pegar por debajo de No sé qué punto Es exactamente como por aquí Más o menos Donde está la coquilla La espalda tampoco puedes Todo lo que es trasero Que no es mitad de torso Es ilegal Puedes pegar en costillas También Y aquí también Hubo una polémica Que se dijo Que él le dio Coscu A Germán Aquí Y como que Ese golpe no es ilegal Realmente No lo es Este round es de Germán Pero De lejos No es a mí Vale Vale Ahí levanta Levanta tío Levanta Coscu Es que Como le dobla la cara Tío Como aguanta Es que ese casco Es una mierda A Germán Que se veía ganador Perdió por canchero Creo yo ¿Qué significa canchero? Es que es eso Le está pegando Mirad Es aquí Mirad esto tío Por favor Quiero que veáis El golpe Que le meten Mirad esto Aquí Mira donde está La cabeza Es que por favor Mira donde está La cabeza De este señor Y está pegado Perfecto La largada Y con toda La fuerza del pie Para la derecha Tío Mira esto tío Esto sin casco Es un knockout De calle 100% Es que no sé Cómo nos ha caído Tío Y van varios así Es que van varios así Tío Es una aguantada De locos Esto Es que mira la puta Cabeza Cómo está Tío De verdad Nadie se da cuenta Que antes de darle Los tres golpes Del knockout Le mete un golpe Ilegal En la boca Del estómago Vamos a verlo Por eso baja la guardia Y le cuesta respirar Que es aquí donde dices Que es ilegal el golpe Pero este golpe es ilegal No es ilegal este golpe Lo siento No lo es Ilegal es si estuviesen abrazando Ese golpe no es ilegal Es cierto que esto es lo que revienta a Germán Y es lo que le hace caer No es ilegal el golpe Es la realidad Aquí le doblas Aquí él ya Germán Es que no es tanto por los golpes Es que está sin aire ¿Veis que ya no levanta ni los brazos? Qué duro Es que estaba al borde Es que es salvaje Claro imaginaos el mental de Germán Con todo lo que ha hecho Y ha caído por ese golpe Germán aquí un valiente ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se mete este tío ahí? El sueño terrible La derecha ahí de Koscu Esto es una locura Cuidado Cuidado Porque con un cruce de estos ¿Qué hace con una campana? Cuidado Cuidado Salvador Salvador Ha subido alguien al ring ¿Cómo que se subida alguien al ring? Por favor La esquina de Koscu También que esté tranquilo No, no Pero es que había terminado Se había terminado Se ha terminado ¿Qué está pasando? Se ha terminado Salvador Yo Era entrenador de Germán Vale Ha entrado Vale Ya entiendo por qué lo ha hecho Ha visto que Ya Da gusto Ushachi Sin tiempo Un respeto y medio Aquí tres Ande que a Winner Agul tiro no Gracias tío ¡Germán! Germán que está muy tocado Cuidado Que vuelve a recibir el golpe Salvador Que puede parar incluso la pelea Germán Ander había empezado dominando Y ahora Está perdiendo la pelea Ahora le ha golpeado El árbitro había venido Se ha quedado un poco ahí Despistado Carola Un boxeador profesional en Twitter Dijo que el lamento crucial Que cambió la pelea Fue el minuto 7 2 puntos 32 puntos 05 Total Total 730 05 Ya 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 No está claro Que lo que define todo esto Es el golpe que se lleva aquí Que es un golpe eléctrico Te dejas sin aire por completo Estás fuera Y no No es ilegal ese golpe No lo es Y mira como sigue el cabrón Germán Es que no tiene la fuerza Puede ser victoria para Cusco Por Cautécnico Le hace otro conteo Le está haciendo otro conteo Pero está al borde Prácticamente de la inferioridad Yo creo que si incluso Hubiera parado la pelea No se tiene justo Que camina con dificultad Y recordemos Jaime Que en cuanto alguien No está en buena posición Para poder pelear Camina con Cusco Aquí lo pase mal de cojones Ya ya Es durísimo Y mira que Mira que golpe sigue metiendo Mira que gancho Mira que uppercats Mira esto Mira esto Cómo le ve la bajada Cómo lo tantea con la izquierda Y mira mira Que gancho le mete Totalmente Totalmente Y está ahora tirando Y están tirando de corazón los dos Germán tenía la posibilidad De hacer todo eso Vamos a caer Ya se ve Está fuera Está fuera Está fuera Está fuera Está fuera Victoria para Cusco Bueno Pues aquí está el rollo Sí Aplausos para los dos Totalmente Es bueno Ha aguantado los dos Muy bien tío Y Germán al final tío Vaya puto guerrero Es que esos golpes A mí me acuerdo Que mi primer golpe duro Cuando yo entrenaba y tal Fue de Me lo pegó un chaval Que era campeón amateur gallego Aquí Fue un golpe Pero básico O sea Pero no fue ni siquiera Un golpe fuerte Fue seco Y rodilla al suelo Y no te levantas Es que no eres capaz Y yo pensaba que me moría Yo digo Me rompieron una costilla Me furaron Me atravesaron un pulmón Es horrible Entonces Yo sé lo que ha sentido Ahí Germán Y sobre todo Siendo tan superior De repente Convertirse En decir Me acabo de caer Mentalmente Te hunde ¿Sabes? Y ya está Ya está Esto ha sido La velada de este año La velada de este año Gracias por ver el video